Bienvenidos a Notas Plateadas. Como ya me conocen, soy María Teresa Sosa. Me encuentro en la casa de día del jubilado y el pensionado del Instituto de Crédito y desde aquí les presento, como cada viernes, este espacio dedicado para nosotros los adultos mayores. En la nota de hoy les voy a informar sobre un crédito que podemos obtener del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Este beneficio se otorga a jubilados y pensionados para solventar alguna necesidad económica. El monto máximo que nos pueden otorgar son 10 mil pesos. La tasa de interés es anual del 8% sobre saldos insolutos. Nos otorgan un plazo máximo de pago de 12 meses. Además, este préstamo es renovable una vez que se ha cubierto el 50% del mismo préstamo. Es muy sencillo realizar la solicitud. Solo debes llevar copia elegible del comprobante de nomina vigente, copia elegible de identificación oficial vigente del deudor, contratar un seguro de crédito cuyo costo se descontará del monto del crédito. No aplica a los afiliados mayores de 80 años. Firmar el contrato y el pagar el respectivo. Ahora voy a mostrarles una actividad muy movida que podemos hacer aquí en la casa de día del Instituto de Crédito. A diferencia de la mayoría de clases de Zumba, la que aquí se realiza es una actividad física de bajo impacto, lo que quiere decir que es especial para nuestra edad y condición física. La dinámica de esta sesión es sencilla. Bailamos un tiempo aproximado de 50 minutos. Cada quien lo hace a su ritmo y sin presión. El instructor maneja diferentes ritmos, ejercicios cardiovasculares y de tonificación muscular. Recuerden que esta casa está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden venir todos los jubilados y pensionados afiliados al Instituto de Crédito para trabajadores del gobierno del estado de Morelos. El Tabachín está ubicado en calle Pino, número 1, Colonia Palmira, Cuernavaca, Morelos. Aquí termina esta nota plateada. Soy María Teresa Sosa, los quiero mucho y los espero el próximo viernes. Gracias por ver el video.